¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asaltad esa zona! ¡Recuperadla! ¡Están atacando nuestra zona! ¡Expulsad al enemigo de nuestra zona! ¡Suscríbete! 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 ¡Han destruido tu inhibidor! Avión espía enemigo en camino ¡Iniciativa en aumento! ¡Tomad esas zonas! ¡Objetivo asegurado! ¡Seguid presionando! ¡Obligadlos a retroceder! ¡No dejéis que el enemigo recupere terreno! ¡Nuestra iniciativa va en ascenso! ¡Atacad las zonas! ¡Dirigiendo RT-XD! ¡Iniciad misión con avión espía! ¡Avión espía enemigo en camino! ¡Múltiples aviones espía hostiles detectados! ¡Centraos! ¡Tenéis que conservar las zonas que hemos tomado! ¡Actos confirmados!